¿Vale mis máscapitos? Hoy os pedí nuevamente que me mandáis por Discord los mejores TikToks, no solo del mundo, del universo. Pero antes que nada, no olvidéis suscribiros, dadle un buen like al vídeo, déjame comentario y si queréis participar en mis vídeos, tenéis aquí abajo el Discord. Así que bueno, vamos a darle. Hostia, que se queda enganchado la nariz. ¿Tú otro calvo? ¿Dónde estás? Hablo español. No jodas. Ni siquiera lo pienso. Policial para garantizar la seguridad acá en donde se ha presentado disturbios, en donde hay personas protestando, inclusive hay un policía con el cierre abajo. Ahí está, eso, subes el cierre. Ay, Dios mío, en vivo y en directo. Ay, Dios mío, ay, Dios. Yo voy a rapear, el rape es mi vida. Me cogí una cabra, la cabra me dio sin... ¿Dónde está mi? Noah, dame la vuelta. No. Noah, dame la vuelta. No. Dije, dame la vuelta ahora. ¿No? 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 Acabo de ser Rick Roleado. Ay, qué bueno. ¡Hostia! ¿Qué acabo de ver? ¡Hostia! No me había dado cuenta, eh. Yo tampoco. ¿Qué pasaría si conectamos 100 cargadores a un solo teléfono? ¿Se cargará súper rápido? Bueno, en este video lo averiguaré... ¡Aaah! Bien, normal, enlatan. Bueno, licenciada, en esta vez voy a preparar un mele. ¡Hostia! Pásame. ¿Qué se traen todos? ¿Creen que por ser negro soy un delincuente? No lo creemos. Lo sabemos, Miles. ¿Saben qué? ¡Esto es lo más antiguo que he visto en mi vida! ¡A huevo! Julio, no estás olvidando. ¡Cállate, gorda! ¡Oye, cálmate, mi negro! Te di mi primera vez, güey. Solo me utilizaste, ¿verdad? Entregue el fentanilo, hijo. Dios, no me debería de reír, pero... Yo lo voy a poner una vez más. ¡Ay, que cut, G! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Esto es lo más antiguo que he visto en mi vida! y 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 sabías que cuando las moscas se frotan las manos en la mayoría de ocasiones no están tramando nada pero en algunas sí y 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